no puedo creer que ya han pasado cinco años desde que emigré a españa pero cómo ha sido mi experiencia hasta ahora será que valió la pena dejar mi vida en ecuador y me gusta vivir aquí o no hoy te voy a contar cómo fue que llegué a este hermoso país y cómo ha sido mi experiencia hasta la actualidad así que empecemos este vídeo ya hola hola qué tal amigos cómo van espero que muy bien soy diana beth una ecuatoriana en españa y me hace muy muy feliz que hoy estés aquí y vamos a retroceder un poco en el tiempo hace más de cinco años atrás yo estaba en ecuador estaba bien yo buscaba la forma de ir progresando paso a paso me gradué de la universidad hice mis prácticas en marketing digital y como desde los 15 años yo empecé a trabajar como locutora y animadora y me acuerdo claramente que quería crearme un canal de youtube pero no me atreví y cuando me atreví no tenía claro qué era lo que quería comunicar al final yo cerré ese contenido que subí pero miren las cosas llegan cuando tienen que llegar desde aquel entonces y hasta ahora siempre ha sido bastante curiosa siempre he querido como que ir viendo más allá y yo recuerdo que en aquel entonces tenía unos ahorros y tenía la espina de irme del lugar en donde estaba pero no sabía si moverme de la ciudad o irme del país recuerdo que hasta tuve la idea de irme a colombia temporalmente para irme a estudiar algo más al final es algo que no se dio por cosas de la vida y entonces fue cuando me enamoré de mi esposo que mi esposo yo lo conocí en 2013 nos conocimos en la universidad hasta que un día él me dijo qué tal si probamos en españa yo ya he vivido allá vamos a ver la verdad es que no lo pensamos mucho y yo aquí entre nos te cuento que dios mío yo estaba loquísima yo enamorada y con mis ganas de salir del lugar en donde estaba de salir de mi confort dije bueno vámonos y déjame decirte que hasta hoy hemos tenido suerte porque nos complementamos pero a cualquier pareja que quiere emigrar yo aquí les tengo que hacer un vídeo aparte no sé si un vídeo o un episodio del podcast porque hay que tomar en cuenta muchas cosas al emigrar en pareja pero bueno continuemos con la historia porque esto se pone buenísimo te cuento que yo llegué aquí por primera vez en abril del 2019 llegué a cataluña concretamente al prato de llobregat que es una ciudad pequeña donde se encuentra el aeropuerto de barcelona y oigan mi pareja y yo llegamos donde su familia ahora que lo pienso digo que locura pero la intención siempre fue llegar yo poder tramitar en mi documentación que los dos podamos trabajar y obviamente nos podamos independizar amiguis yo recuerdo que todo lo veía tan perfecto o sea estoy en españa estaba disfrutando comiendo comida nueva riquísima y todo esto no hasta que empezaron a aparecer los desafíos que solemos tener los emigrantes qué pasa que la documentación para yo tener la residencia se tardó más de lo esperado y para mí eso fue frustrante porque claro yo tenía unas expectativas y sólo con decirte que llegué al verano cerraron las oficinas y yo todavía no tenía la residencia y yo decía ok ok vamos a esperar a ver cómo va la cosa y ya empezaba a eso a nacer la incertidumbre al final recuerdo que conseguí la residencia a finales de ese año entonces a las semanas yo ya tenía mi primer trabajo todo bien todo chévere hasta que llegó la pandemia lo que faltaba y en vez de yo poder ver una oportunidad en ese momento yo le vi el problema a la solución pero no me juzgo me entiendo porque también en aquel momento además de quedarme sin trabajo mi abuelito se puso súper mal o sea se puso mal literal en ese momento casi se nos va a día de hoy él ya no está aquí físicamente pero se pudo recuperar digamos en ese año a mí me afectó porque claro yo no llevaba mucho tiempo de haber emigrado se pone súper grave una de las personas más importantes de mi vida no puedo ir a ecuador no se me junto todo y en ese momento no lo supe gestionar entonces en mi desesperación y por querer trabajar yo me había quedado sin trabajo yo necesitaba solventarme necesitaba eso quería independizarme con mi pareja entonces pude hacerlo gracias a que me fui a trabajar a un supermercado y a pesar de que iba poco a poco encontrando la salida seguía por dentro afectada emocionalmente la dayana de ese entonces tuvo que pasar un duelo migratorio enfrentarse a todos estos desafíos que realmente no me los esperaba pero finalmente pude independizarme con mi esposo en plena pandemia llegamos aquí a la ciudad de barcelona en el primer piso donde yo viví que fue hace poco porque hace nada me cambié ahora estoy en un barrio muy tranquilo encantada esa ya es otra historia pero en el primer piso que llegamos estábamos en el centro entonces la pandemia seguía pero bueno ustedes como ya saben poco a poco las cosas iban surgiendo ya podía salir quizás con mascarilla con las debidas precauciones y todo eso y yo estaba encantada porque había mucho movimiento o sea en el centro tú te encuentras de todo y yo decía dios mío aquí yo tengo de todo tengo supermercado tengo metro tengo todo es que imagínate que cuando yo llegué al pras de llobregat esta ciudad es muy tranquila entonces para mí era a veces muy solitario estar ahí a pesar de que estaba con mi pareja y con su familia yo extrañaba un montón a mi familia no tenía mucho que hacer y si quería hacer algo tenía que irme a la ciudad y bueno al final todo esto también fue parte de la adaptación obviamente de salir de mis raíces de tener que aprender a adaptarme acá ya te digo yo pasé un duelo migratorio tuve que empezar a buscar herramientas a yo misma poder sobrellevar estas situaciones y créanme que repetiría cada uno de los desafíos que he vivido porque gracias a eso yo he podido tener el crecimiento personal que hoy tengo como te decía finalmente ya pude independizar me con mi esposo estábamos aquí en barcelona estábamos en el centro y acorde iba pasando el tiempo ya no nos gustaba tanto el centro sin embargo y como ustedes saben el tema de alquiler es bastante interesante y bueno hace mucho tiempo habíamos planteado cambiarnos porque habían dos opciones o nos íbamos a las afueras de barcelona o buscábamos una buena oferta finalmente agradezco que tuvimos la segunda estoy en un barrio totalmente tranquilo y en el tiempo que estuve allá bueno pasé muchos trabajos tuve que tener trabajos que no me gustaban hasta que finalmente pude ejercer mi profesión aquí y también pude homologar mi título universitario lo cual me encanta porque bueno es reconocido aquí en el país eso quiere decir que estoy al nivel de los estudios de aquí de españa y que conté y cumplí todos los requisitos laboralmente también tuve bastantes desafíos durante todos estos años sin embargo yo creé e iba buscando formas de ver otros horizontes no y no sólo depender de eso entonces en ese momento yo ya tenía mi canal de youtube en realidad del canal yo lo creé en 2019 lo que pasa es que durante mucho tiempo no me lo tomé tan en serio y no era mi trabajo en aquel momento y al final en mis tiempos libres pues le dedicaba tiempo a emprender hasta que empecé a monetizar a colaborar con marcas y yo dije esto está interesante aquí hay futuro la verdad es que he tenido muchos desafíos tanto laborales como personales por ejemplo a nivel personal yo tuve que buscar formas y vías auto educarme y todo esto para poder integrarme adaptarme sentir que aquí estoy en un hogar y algo que deseaba mucho era poder volver a ecuador de vacaciones y se dieron las cosas después de tres años de haber estado aquí en barcelona pude ir a ecuador por ahí dicen que los abrazos más sinceros son los que se dan en los hospitales y en los aeropuertos y estoy segura que así es ah 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 Y las veces que he ido a Ecuador, cuando ya retorno acá, me ha costado un poco emocionalmente porque sí me da como un bajón. Y yo creo que esto es una mezcla de ver las realidades allá, tener que lidiar con eso, tener que quizás otra vez despedirme de mis padres, de mi familia, ver que muchas cosas han cambiado, que yo ya no soy la misma. Y al final este es un proceso como de reajuste, de pensar, ok, fui de vacaciones a mi país, ya nada es igual, vuelvo a mi hogar, que ahora es España y tengo que seguir. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que está bien extrañar, está bien sentir nostalgia, es parte del emigrar, es algo normal y no tiene nada de malo. El inconveniente está, y que a mí me pasó y que ya lo aprendí, es cuando vivimos en el pasado, cuando seguimos viviendo en el país que dejamos. Porque entonces no disfrutamos el presente en el país que nos acogió y no nos concentramos en construir aquí y en disfrutar esto, el presente. No sé si ya les estoy echando mucho cuento, pero esto es un resumen. Y para resumirles aún más, durante estos cinco años he tenido que aprender a adaptarme, he tenido bastantes desafíos personales, de dinero, emocionales, familiares. Pero así mismo he pasado grandes momentos, y ¿saben qué? Cada desafío que yo me he encontrado, a mí me ha enseñado a crecer y me he dado cuenta que gran parte del éxito, en el momento que tú te vas a un nuevo país, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Por cómo interpretas una situación. Es que ¿saben qué pasa? Que no hay que dejar de ser responsables. Entonces, siempre les he dicho y les sigo recomendando, planifiquen, traten de prepararse económicamente, traigan un colchón para los momentos en que se queden sin trabajo y toda esta cuestión. Pero no nos olvidemos de la parte interna, porque entonces solo nos enfocamos en lo externo y puede que lleguemos, pero vamos a llegar agotados. Ajá, pero ¿cómo es mi vida actualmente en España? En el 2024, y digo en el 2024 porque esta historia continuará, probablemente de aquí a unos años no esté como ahora, sino mucho mejor, estoy segura que sí. Pero a día de hoy tengo un trabajo que amo, tengo una excelente relación con mi esposo, hago lo que me gusta, hago asesorías, estoy trabajando en proyectos, que por cierto, uno de ellos ya lo estaré contando próximamente en mi Instagram. Y sí, no te voy a mentir, a veces extraño ciertas cosas de mi país, o que están en mi país, mejor dicho. Pero también sé que es totalmente normal y lo importante es saberlo sobrellevar, saberlo manejar. Ya no soy la misma Dayana del 2019, del 2020. Y lo digo con total orgullo. ¿Y por qué cuento mi historia? Para inspirarte y para que veas que nada es perfecto, porque es muy fácil llegar a compararnos en esta nueva era, cuando todo el mundo en redes sociales pone como la vida perfecta y todo lo bonito. Yo también subo momentos espectaculares que vivo, subo mis triunfos, pero también trato de compartir el proceso y ciertas cosas que son parte de la realidad. Y claro que hay cosas que son parte de la privacidad, ¿no? Porque tú imagínate si te pones a poner totalmente toda tu vida en redes sociales, hay que también tener cuidado. Pero qué bonito es cuando ves el proceso de otra persona, ¿no? Y ves que también es una persona humana y que no tiene la vida perfecta y todo esto que vemos en las redes. Y yo soy fan de esas personas, esas personas que inspiran, que cuentan sus logros, pero también cuentan cómo llegaron a ello, cómo atravesaron esos desafíos. Ajá, ¿pero ha valido la pena dejar Ecuador? ¿Me gusta vivir aquí? Sí, sí ha valido la pena dejar Ecuador, porque yo al emigrar crecí, no sé, el triple de lo que hubiera crecido si me quedaba en mi confort. Y obviamente me encanta vivir aquí, yo ya siento que este es mi hogar. Antes de eso me costaba un montón y allá están mis raíces, pero aquí está mi hogar y el presente es lo importante. Y si quieres saber qué va a pasar con esta historia de aquí a un tiempo, suscríbete. Oigan, y ya no sé si se me pasa algo por alto, la verdad, creo que he actualizado un poco sobre mi vida. He contado algunas cositas de mi historia que no había contado, así que gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ya les digo, se vienen cositas, así que si quieres saber cómo va a continuar esta historia, suscríbete. Sígueme, por aquí te dejo mi Instagram. A los españoles que me ven, gracias por seguirme, gracias por esos mensajes con mucho cariño que me suelen dejar por aquí, sus comentarios. A los emigrantes y posibles emigrantes también, muchísimas gracias. No se olviden de ser también, no todo es hacer, hacer, hacer. Les mando un besote enorme, un abrazo muy fuerte y los espero en un próximo video. Bye. Chau.